La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía ha generado bastante polémica en los medios de comunicación, incluso ha propiciado a que diversas conductoras discutan por ello. Andrea Mesa dejó en claro su postura en cuanto a la polémica relación entre Gerard Piqué y Clara Chía, ya que defendió a la joven de 23 años por supuestamente no tener completa responsabilidad de la ruptura entre el exfutbolista y Shakira. Adamari López demostró su molestia ante las palabras de su compañera de foro por defender a la mujer en cuestión y aseguró que ella actuó mal al aceptar una relación con un hombre casado. El romance entre Gerard Piqué y Clara Chiamarty ha dado mucho de qué hablar, pues todavía no se sabe con certeza el tiempo preciso en que iniciaron su relación, sin embargo, algunas especulaciones han salido a relucir, ya que presuntamente la actual novia del exfutbolista sería producto de una infidelidad hacia Shakira. Pese a que existen diversos supuestos, este aspecto sigue siendo tema de debate en diversos medios, tal es el caso del programa, Hoy Día, donde Adamari López y Andrea Mesa protagonizaron una discusión por la relación entre Piqué y Chía. Todo comenzó cuando el matutino sacó a relucir que presuntamente el ex de Shakira y Clara culminaron su relación, lo que derivó que Adamari comentara que la joven de 23 años se apresuró a tener un romance con Gerard, ella sabía que estaba dentro de una relación, se pudo haber esperado y no haber aceptado salir con él, en vez de aceptar salir con un hombre con una relación de 12 años con una mujer. Ante ello, Andrea reaccionó con disgusto y defendió a Martí, con el argumento de que solo se le culpó a ella y no al español, ¿quién fue el que rompió la relación? Aquí estamos diciéndole al hombre, no tú estás bien, tú tranquilo, si a ti te coquetea, pues ni modo. Al respecto, López no se quedó callada y aclaró nuevamente su punto, el cual resaltó en que Clara Chía tuvo parte de responsabilidad en presuntamente romper un matrimonio, yo no estoy diciendo que él está bien, tampoco ella, o sea, una mujer que entra en una relación, sabiendo que tiene una relación con otra mujer, no es un arroba maridos, pero está mal. Finalmente, la actriz puntualizó que aunque no es un hecho que la joven empleada de la empresa de su novio haya irrumpido en el matrimonio de la colombiana, si actuó de manera incorrecta, es una mujer que no tiene principios.